Un gusto. Hola Claudio, un gusto nuevamente compartir un desayuno virtual con ustedes. Exactamente, acá estamos con Rodolfo separados, Rodolfo en estudio, nosotros en casa, pero bueno, por cuestiones de precaución fundamentalmente. La primera pregunta es mía, después ya le cedo la palabra a Rodolfo. ¿Cuánto se ha complicado la comunicación en casa, verdad, con más de seis meses de cuarentena? Dependerá cada circunstancia, pero digo en general. Sí, sí, vos sabés que el otro día alguien me decía que había escuchado una frase bastante interesante, como que esta pandemia, esta cuarentena, de algún modo nos toca a todos, y es como si todos estuviéramos atravesando una tormenta y estuviéramos en el mar, nada más que algunos lo pasan en un yate, otros lo pasan en un crucero, algunos en una lancha, otros en un bote y otros están, viste, como Jack en el Titanic, cuando se están hundiendo agarrándose de donde se pueda. Así que bueno, por supuesto, no son idénticas las vivencias, pero sí, realmente en este tiempo para los profesionales de la salud mental se ha multiplicado la demanda en cuanto a situaciones de violencia familiar, de, viste, todo el proceso de rutina, de aburrimiento, o mismo de una discusión familiar que antes uno se iba a dar una vuelta y volvía o se iba a su trabajo, hay algunos que están llevando una vida laboral casi como siempre, y hay otros que están metidos en casa, entonces eso también marca una grandísima diferencia, ¿no? La posibilidad de salir y recrearse o de estar todo el tiempo juntos, el estar hacinado multiplica las chances de conflicto, obviamente, ¿no? Baja el nivel de tolerancia justamente que tenemos habitualmente, esta situación que estamos viviendo. Sí, 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 y porque es un todo, ¿no? La falta de movimiento, de actividad física, está demostrada que funciona como un depresor del estado de ánimo, o sea que gente que está más deprimida, hace ya un tiempo fue muy interesante escucharlo a Facundo Manes, contando sus estudios, ¿no?, a nivel nacional, y cómo 6 de cada 10 argentinos presentan síntomas leves, moderados o graves de depresión, ya eso es todo un tema. Imaginate esta cosa también de los trastornos de ansiedad que han crecido, porque cada uno le pega de acuerdo a su perfil de personalidad de base, el que tiene más tendencia a la melancolía, que está como sufriendo por todas aquellas cosas que se podían hacer en algún tiempo y ahora no se pueden, o la persona que tiene más predisposición a la ansiedad, que anticipa catástrofes, más allá de las cosas que se están viviendo, las ganas de verse, pero por otro lado el temor a contagiar a otros, y después, bueno, las experiencias que vive cada comunidad, ¿no?, porque hay grupos de vecinos donde si hay algún integrante de esa cuadra que ha tenido un problema, se genera solidaridad, y hay otros que lamentablemente lo terminan mirando casi como si fuera un apestado, olvidándose que eso nos puede suceder a todos, no a cada uno de nosotros nos puede llegar a tocar. Es verdad. Estamos hablando con el licenciado Gustavo Hedrociain. Gustavo, algunos consejos prácticos, digamos, a la hora de, tenés, a ver, a través de tus redes sociales, amplia difusión de estas cuestiones, de estos temas, inclusive con tu esposa, cosa que siempre alienta a seguir adelante, pero algunas cuestiones prácticas que por ahí nos puedan servir. Sí, a veces se me ocurre, por una cosa práctica hay una escalera que yo siempre pienso en relación a los acuerdos familiares, donde pienso que el acuerdo es el escalón número 4, y que no llegas al 4 si no transitaste los 3 anteriores. Para ser didáctico, ¿cuál sería el número 1? Bueno, lo primero es poder registrar mi vivencia, poder darme cuenta qué es lo que me sucede, ponerle nombre y apellido a lo que me está pasando. Estoy angustiado, tengo miedo, tengo enojo, estoy lleno de incertidumbre. Bueno, lo primero es darme cuenta. Eso me posibilita un mejor ingreso al escalón número 2, que ya es lo que se llama la inteligencia emocional, o el poder canalizar o gestionar saludablemente esa emoción. Darme cuenta de lo que me sucede no me garantiza, pero si no registro lo que me sucede voy a quedar a merced de esa emoción. Hasta ahora es todo un proceso interno, ¿no? Cómo registro lo que me pasa, cómo manejo lo que me sucede. Uy, no, estoy enojado, la verdad que si hablo en este momento lo que voy a decir no va a ser muy edificante, que requiere un enfoque y una gran determinación, ¿no? O sea, aquella persona que se pone en modo, bueno, que salga lo que salga en este tiempo, bueno, lo que va a salir no va a ser algo del todo bueno. Y eso nos lleva al tercer escalón, que es el de la comunicación. El tener una comunicación saludable, el hacerme algunas preguntas antes de hablar, ¿no? Bueno, lo que yo voy a decir es a lo que edifica. Lo que yo voy a decir realmente es necesario. Si yo vi que alguien se olvidó de apagar una luz por ahí, es imprescindible que mencione ese y me enoje por cómo dejaron un trapo y que además haga otro comentario sobre una cosa menor. Bueno, yo eso lo llamo al principio de uno sobre diez. O sea, de cada diez cosas que ves en la casa y que no te gustan, bueno, filtrá y decí una sola, porque si no realmente el clima que generás termina siendo bastante tóxico, como dicen algunos, ¿no? Lo que yo voy a decir es verdad, lo que yo voy a decir es claro, porque capaz que todavía tengo que trabajar un poco en mí o hacer como un borrador antes de llegar a ese tercer escalón de la comunicación saludable. Y hasta ahí todo eso dependía de mí. El cuarto escalón del acuerdo ya depende de la buena voluntad también de otro integrante de la familia. Pero si yo transité bien los tres escalones previos, hay más chances de que establezcamos acuerdos en esa convivencia familiar. Ese tercer escalón de la comunicación saludable, ¿cómo hacemos si tenemos en nuestro entorno a una de estas personas que nos lleva adelante esa comunicación saludable? Bueno, hay dos opciones, una o lo echamos o nos vamos nosotros. Pero bueno, vamos a descartar y vamos a tener un mensaje un poquito esperanzador, ¿no? Justo el sábado estábamos dando un taller virtual para familia y le proponíamos a la gente un ejercicio que es importante, ¿no? Que era que le preguntaran a tres personas de su entorno más cercano es ¿qué se siente estar al lado mío? ¿Cómo se siente estar al lado mío? Porque de algún modo lo que primero yo tengo que entender, hacerme cargo, es del clima que genero. Y en cuanto a estas personas que tienden a generar esta situación de incomodidad o de malestar, creo que del mejor modo lo que tenemos que hacer es tratar de mostrarles cómo ellos están generando ese clima, ¿no? Poder ser firme y claro en lo que digo, pero también cuando yo confronto, de algún modo le estoy diciendo a la persona todavía tengo esperanza de que vos puedas cambiar y que puedas mejorar. O sea, una confrontación saludable creo que es importante, ¿no? Y tratar de evitar lo que a veces decimos, ¿no? No entrar en esa escalada donde me dicen algo agresivo, yo respondo en la misma dirección y lo que viene va a ser peor. A veces alguien que en ese entorno familiar pone un freno y empieza a construir un clima distinto, capaz que empiece a generar la otra escalada, la escalada de la salud, donde a partir de una acción positiva mía, lo que venga de los demás quizá también vaya en esa dirección. ¿Me recordás cuál es la pregunta esa que hay que hacerse? Sí. ¿Qué se siente al estar al lado mío? O ¿cómo se siente estar al lado mío? Correcto. Para construir de un modo. ¿Cómo se siente estar al lado mío? A tres personas. Le podemos dar este desafío a todos. Que agarren, agarren no, ¿eh? ¿Cómo se siente estar al lado mío? Claro. ¿Soy un generador de paz? No, no, no. Bueno, si no, elijan a tres personas de diferentes entornos y capaz que vía WhatsApp se animen a decirnos cómo se siente estar al lado mío. Rodolfo, bien, realmente un lindo ejercicio para hacer y, bueno, de alguna manera también lo que comentaba recién me hace acordar, si no me equivoco, a las palabras cuidadas, ¿no? La necesidad justamente en el momento de la comunicación de tener, bueno, presente todo lo que nos recomendaba en su libro, palabras cuidadas. Sí, 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 bueno, la verdad que está siendo una linda experiencia lo que se está dando a partir del séptimo y último libro que publiqué, que se llama Palabras cuidadas, donde ahí un poco lo que yo propongo es hacer, por lo menos de parte mía, como un mínimo aporte al mundo de la restauración de las palabras, ¿no? Ustedes saben que, además de profesional, soy un hombre de fe y creo que existe un Dios y que ese Dios nos ha dado un don maravilloso que es el de la palabra. Es fabuloso el poder comunicar, el poder hablar, el saber que podemos hacer bien a través de nuestras palabras. Pero, lamentablemente, lo que vivimos, ustedes todos los días están contando noticias donde alguien, algún político fue agresivo para con otro a través de lo que se dijo o situaciones en la vida doméstica. El diagnóstico de situación no es del todo saludable, pero cada uno de nosotros, desde nuestra vida y nuestro entorno más cercano, podemos hacer nuestro aporte que implica primero cuidar de mí, cuidar de mi corazón, de mis emociones, cuidar de mi forma de pensar para después tener palabras cuidadas. ¿Se han encontrado situaciones complicadas en el entorno, como vos decías, o como hombre de fe, como hombre de la iglesia, situaciones complicadas en familias a las que han tenido que acudir de alguna manera para dar una mano? Digo, en este contexto, ¿no? Problemas hay siempre, pero, bueno, la realidad hoy por hoy es diferente. Y, sí, 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 definitivamente sí. Y esto, yo que atiendo mucha gente a través de plataformas virtuales, Claudio, esto, desde el sur hasta el norte de nuestro país, porque imaginate, esta situación de encierro, porque no es lo mismo vivir esta situación de pandemia en Tandil que vivirla en el AMBA, no es lo mismo que vivirlo en Río Gallego, donde tengo varios pacientes ahí y están viviendo una situación de muchísima restricción. Entonces, entre el encierro, entre las... Hay personas que no han podido retornar a su actividad laboral, desde personas como... Imaginate un hipocondríaco viviendo este tiempo, ¿no? Imaginate una persona que tiene un perfil culposo y que, ¿cómo vive el temor al contagio? Se contagió una persona de su comunidad, la cual no ha visto ni tiene ninguna chance, pero también ya se sienta responsable de que ese se contagió por mi culpa. Así que sí, por más que uno sea una persona de fe, no deja de ser un ser humano que atraviesa un montón de situaciones. Bueno, ni que hablar en nuestra comunidad, la gente que está en hotelería o que está en turismo, no es lo mismo que aquella persona que está cobrando su sueldo normalmente. Entonces, bueno, como decía al principio, estamos todos en la tormenta, pero no todos lo vivimos del mismo modo. Y sí, hay muchísima demanda en este tiempo. Bueno, Gustavo, la verdad que es interesante siempre escucharte. Creo que has ayudado a muchos. Lo que yo le sugiero a la audiencia para contactarse contigo, bueno, en las redes sociales, como Gustavo Bedrosiain, y no se pierdan los vivos que hacen en Instagram, junto a Fabiana, Fabiana Clifford. Cliff, a ver, ¿está bien pronunciado? Decilo vos. Clifton. Clifton. Ahí está. Digo, para ubicarla. Que además de ser, bueno, una excelente profesional, es una mejor persona, bueno, y hacen un gran trabajo juntos, Gustavo. Sí, sí, sí. Para los que quieran seguirnos, tenemos una cuenta en Instagram, y está en Facebook también, que se llama Familias Cuidadas. Todos los viernes a las 6 de la tarde los esperamos. Buenísimo. Muchas gracias. Gustavo, gracias por este contacto con la radio y en el canal del ECO. Que tengas una buena semana. Bueno, lo mismo para vos, para Rodolfo, y para toda la gente de allí. Muchas gracias, es muy amable. Gustavo Bedrosiain, charlando con nosotros.